Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí en casa? Soy la profe Fabi y a partir de hoy vamos a trabajar con el área de medio natural y salud para el primer ciclo. Trabajaremos primero, segundo y tercer grado. Ahora vamos a empezar con la clase de primer grado. Pero ¿qué vamos a hacer antes? Lavarnos las manos con agua y con jabón y también recordar que tienen que usar la parte interna del codo para poder estornudar o si van a llegar a toser para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, ¿está bien? Así que atentos chicos, vamos a empezar con nuestro tema que es el tabaco. Me imagino que en casa tienen o saben que es el cigarrillo y saben también que es muy peligroso. No solamente si alguien está fumando sino también que el mismo humo es lo que de repente nos puede llegar a enfermar si estamos en un lugar muy cerrado. Acuérdense que para poder tener las fichas de trabajo deben ingresar a la plataforma del MEC que es... Aquí tenemos lo que es el tabaco. Dice que todo lo que tiene tabaco, todo lo que es el tabaco tiene nicotina. Eso es muy peligroso, tanto para adultos como para también para los niños. En el humo del tabaco hay muchos productos químicos. Estos tanto fumadores como no fumadores quedan expuestos a los efectos nocivos de la enfermedad. Aquí tenemos una imagen que es del cuerpo humano. Tenemos los órganos que pueden afectar este humo. Tiroides, está el hígado. Esto puede llegar a producir cáncer. Y el órgano más afectado es el pulmón. También afecta mucho al cerebro. Entonces tenemos que recordar que todas las personas que fuman tienen que de repente evitar estar en lugares cerrados. Para no afectar a ninguna persona y más a los niños. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos una imagen también que van a encontrar en la ficha de trabajo. ¿Cuáles son las enfermedades que puede producir? Muchas veces los niños también pueden llegar a tener esta enfermedad. Pero no a causa porque ellos mismos están fumando. Sino que también son a causa de que tenemos al lado una persona fumadora. Muy bien. Dice, comiendo de forma oral lo observado con mi familia. Con ayuda de mamá y papá nos van a ir explicando qué más productos de esto también es lo que afecta a nuestro órgano. Dice la tercera actividad. Marco con X lo producto del tabaco. Vamos a ver, sabemos que el tabaco es lo que se puede consumir de repente, masticando o aspirando. Tenemos ahí el dibujo de un cigarro, una banana y un cigarrito. ¿Cuál de los tres piensan que no pertenece a lo que es el tabaco? ¿La banana puede tener tabaco? Me imagino que no. Es una fruta. Entonces lo que tienen tabaco va a ser los cigarros. Aquí dice, lee el siguiente mensaje. Este es el mensaje de una persona que estaba fumando. ¿Qué pasa con esta persona? Él también había dicho que es muy difícil para él hoy en día respirar. Tiene problemas en el pulmón y siente cansancio. Muy bien. Hay preguntas, ahí por ejemplo tenemos una pequeña adivinanza. ¿Qué dice? Respondo oralmente las siguientes preguntas. ¿Qué le produce dificultad para respirar? ¿Qué era lo que le produce? ¿Qué puede ser? ¿Puede ser una fruta? ¿Puede ser de repente que esté comiendo mal? ¿O puede ser también el humo del tabaco? Entonces hay que ver muchas veces cuáles son las cosas que produce esta dificultad de respirar. Porque sabemos que comiendo frutas o alimentándonos bien podemos tener una buena respiración y podemos cuidar nuestros órganos del cuerpo. Muy bien. Tenemos también ejercicios para completar. Tenemos tres opciones. Tenemos la opción del aire, espacio y casa. Y me da dos preguntas. Dice, no se debe fumar en cerrados. ¿Cuál sería la respuesta para eso? ¿Sería el aire cerrado? ¿El aire puede estar cerrado? Creo que no. ¿Y puede ser espacios cerrados? ¿Qué opinan? ¿O casa cerrada? Sabemos que ahora mismo estamos en una casa cerrada pero estamos todos juntos. Pero no creo que la respuesta sea casa. ¿Qué creen ustedes? Yo opino... Ustedes pondrán la respuesta y estoy segura que van a acertar. Muy bien. Dice también, con la ayuda de la familia escribo dos acciones que podemos hacer. Ustedes me van a ayudar. A ver, ¿cuál era una de las opciones que debemos de evitar para un fumador? ¿Estar en un espacio? A ver, ¿quién responde? Estoy segura que dijiste bien. Cerrado. Excelente. Ahora, ¿cuál otra respuesta que puede ser? ¿Cuál es la segunda acción que debemos evitar? A ver, ¿quién responde? Para una persona que fuma mucho, lo mejor sería dejar un poquitito más el cigarrillo, ¿verdad? Muy bien. Esto espero que les haya servido y vamos a trabajar ahora con el segundo grado. Ahora vamos a empezar con la ficha de trabajo para segundo grado, ¿está bien? Acuérdense siempre lavarse las manos y si van a toser o estornudar, usar la parte del ángulo del codo para poder estornudar, ¿está bien? Muy bien, tenemos aquí la ficha de trabajo del segundo grado. Esta ficha la pueden encontrar en la página del blog. Dice, me informo. Vamos a hablar de lo que es la higiene bucodental. Tenemos, constituye el medio ideal para gozar de una buena salud oral. ¿Quién no quiere tener una buena sonrisa? Todos me imagino, ¿verdad? Claro, porque la sonrisa es lo que a uno le, prácticamente, le identifica. ¿Y qué tenemos que hacer para tener una buena sonrisa? Tenemos que tener los dientes bien limpitos. Entonces, tenemos los elementos, que es el cepillo, tenemos la crema dental y no olvidarse nunca una toallita, porque después del cepillado también tenemos que volver a acercarnos todos, la carita y las manos, ¿está bien? Bueno, dice, recuerda que la familia también tiene que trabajar con los chicos en casa. Tienen que hacer todos los días, hacer que esto sea un hábito a cepillarse. Todas las mañanas, al mediodía después de comer y a la noche luego de cenar, ¿ok? Muy bien, tenemos nuestra actividad. Acá dice, hay una técnica de cepillado dental. Dice, coloca la cerda del cepillo. Sabemos perfectamente que el cepillo lo debemos hacer de manera circular para poder cepillarnos bien los dientes. Se pone por arriba, la parte de arriba, bien las encías, hacia abajo también y hacia adentro. Tenemos ahí en las imágenes, que ustedes pueden observar en la ficha, cuáles son las formas correctas de un buen cepillado. Aquí también yo traje un pequeño material de apoyo. Podemos ver, dice, higiene buscando. ¿Cómo tenemos que saber esto? Aquí tenemos los dientes bien limpitos. A los dientes les encanta estar limpitos y eso tenemos que saber. Entonces todos los días a la mañana hay que cepillarse bien. Después de cada alimentación, ya sea desayuno, sea almuerzo, merienda o cena, tenemos que recordar que debemos cepillarnos. Eso va a hacer que tengamos la sonrisa perfecta. Aquí también tenemos los dientes, varias veces nos llega a doler porque comemos muchas golosinas. Entonces, eso no es evitar totalmente, pero de repente hay que dejar de comer tantos y recordar que si se come golosinas, también hay que volverse a cepillar todos los días luego de cada comida. ¿Está bien? Muy bien. Acuérdense, chicos, también que tienen que tener sus propios elementos que tienen que ser individuales. Yo no puedo usar el cepillo de mamá o de papá. Tengo que tener mi propio elemento. Debo constar de un cepillo, crema dental y una toallita. ¿Ok? Espero que les haya servido y que también ustedes en casa tengan la posibilidad y tengan que hacer, ¿verdad? No esperen que mamá o papá les recuerde que tienen que cepillarse todos los días. Así vamos a tener una perfecta sonrisa y bien brillante. Y los dientes van a estar sanitos también. ¿Está bien? Así que damos así por terminado la clase de segundo grado y espero que les sirva bien. ¡Hola! ¡Mira quién vino, Doddy! ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Están listos para una nueva aventura? ¿Sí? ¿Qué nos vas a contar hoy, Doddy? Les voy a contar la historia del niño que comía muchos dulces. Érase una vez un niño al que le encantaban los dulces. Le gustaban los chocolates. Le gustaban las paletas. Y le gustaban los bombones. Pero lo que más le gustaban eran los caramelos, los de fresa y los de limón. Aunque sus favoritos eran los de miel. Pero algo que a nuestro amigo no le gustaba nada, nada, nadita, era lavarse los dientes. Porque se le hacía aburrido y le daba mucha flojera. Además, la pasta no sabía rica y le picaba en la boca. Así que cuando su mamá lo mandaba a cepillarse, el niño le mentía y no lo hacía. Un día, el niño sintió un dolor muy fuerte en la boca. Era muy, muy, muy fuerte. Y como no sabía qué era, se puso a llorar. Cuando su mamá lo vio, muy rápido lo llevó con el doctor de los dientes. Ahí, el dentista le explicó que cuando no nos cepillamos, quedan pedacitos muy pequeñitos de comida en nuestra boca. Y eso hace que unos bichitos se metan en nuestros dientes y por eso nos duele muchísimo. Desde ese día, el niño come muy pocos dulces y siempre, siempre, siempre se lava los dientes. Aunque tenga mucha flojera. ¿Te gustó la historia, Yomi? Sí, ¿y a ustedes les gustó? Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, nos vemos luego. ¿A dónde vas, Yomi? Es que me acordé que olvidé lavarme los dientes y no quiero que ningún bichito se mete en mi boca. Yomi, tú sí que entendiste la lección. ¿Y ustedes, amigos, ya se lavaron los dientes? No olviden hacerlo por lo menos tres veces al día, después de cada comida. Los quiero. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Bueno, chicos, ahora vamos a continuar con el área de medio natural y salud, pero ahora vamos a estar con el tercer grado. El tema que tenemos en la ficha es de hemorragia nasal. ¿A quién no le ha pasado que a nosotros mismos nos sangre la nariz? O de repente a un compañero o a alguien de la casa. Me apuesto a que varias veces se han asustado al ver tanta sangre chorrar de la nariz. Pero eso también tenemos que saber que cuando eso sucede, no es que tenemos que paralizarnos. Tenemos que también tener en cuenta cuáles son los primeros auxilios para este tipo de situaciones. Por eso aquí tenemos, dice, la hemorragia nasal. Pueden ser causadas por irritaciones. Sucede que a los niños les sangra la nariz cuando están mucho tiempo en el sol, ¿verdad? Tenemos el aire frío o seco. Puede ser sonarse la nariz con mucha fuerza o hurgarse la nariz cada rato. Eso también está mal, ¿verdad? Estar todo el tiempo así por la nariz. Hay veces que nos molesta, pero también tenemos que ser cuidadosos con nuestra nariz. Entonces, muy bien, aquí tenemos lo que hay que hacer cuando hay hemorragia nasal. No asustarnos y paralizarnos. Tenemos que saber también cómo ayudar a la persona que esté en esa situación. Dice, ¿qué hacer? Uno dice, inclina la cabeza hacia adelante. Varias veces nosotros cuando estamos decimos que hay que inclinar la cabeza para atrás. Y no es la manera, porque podemos tragar sangre y eso puede dificultar. Entonces, lo que hay que hacer, si es posible, hacerle sentar a la persona y poner la cabeza hacia adelante. Para que la sangre que ya está en la parte de la cabeza, entonces un poquitito chorrear hacia adelante y no tragarla. Número dos dice, respira por la boca. Número tres, no te tumbes. Es lo que estábamos diciendo. Entonces, también respirar por la boca. Y mantener la parte de la nariz, solamente esta parte de las alitas aquí. Para poder evitar el chorreo de sangre y siempre ponerse así. Están viendo, me imagino, ¿verdad? Y quiero que prueben ustedes también en su casa la manera. Vamos a ponernos así de costadito. Y vamos a apretar solamente la parte de la alita de la nariz. Y poner un poquitito hacia adelante y apretarla, ¿no? Muy fuerte también. ¿Estamos? Número cuatro dice, presiona la parte blanda de la nariz por 10 minutos. Presionarse la nariz por 10 minutos hace que, si hay todavía sangre, esto permita también que ya no siga, que no continúe. ¿Estamos? Dice, evitarás que continúe el sangrado y conseguirás parar la hemorragia. Número cinco dice, no tapones la nariz con pañuelos. Normalmente lo que queremos hacer es ponernos algodón. Y eso está mal. Número seis dice, si continúa el sangrado, vuelve a presionar la parte blanda de la nariz durante 10 minutos. Así que espero que les haya servido y acuérdense que las tareas lo tienen que hacer y tienen que reenviarlo a sus profes para poder tener una continuidad. ¿Ok? Así que, gracias chicos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!